Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal A Siempre Gasolero. Bueno, estamos a 22 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Fe, estamos en Sauce Viejo. Una localidad que tiene mucha historia para contar, una localidad que se fundó en el año 1891 y tiene muchas particularidades que vamos a ir contando alrededor de este vídeo. Aquí se celebra un festival muy importante todos los enero de cada año. Bueno, hay muchas cosas como para recordar, mucha historia para contar. Así que quedate con nosotros, vamos a descubrir a Sauce Viejo. ¿Se llama Sauce Viejo? ¿Por qué? ¿Sabés por qué se llama Sauce Viejo? Bueno, quedate y te vas a enterar. Tiene algo lógicamente relacionado con los árboles, con los sauces, pero bueno, te vais a ir enterando a medida que vamos hablando en el vídeo. Vamos a ver con qué nos sorprende esta localidad. No está tan lejos de Santa Fe, casi ciudad hermana de Santo Tomé. Estamos ahí todos medio pegaditos, medio cerca, pero bueno, esta es una localidad muy importante para el turismo, sobre todas las cosas, sobre todo para aquellos fanáticos de la pesca. Este es un lugar con mucho atractivo. Así que quedate y vamos a descubrir con qué nos sorprende Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. Esta vez vinimos a visitar la localidad de Sauce Viejo. Esta localidad fue fundada el 15 de junio de 1891 por Manuel Galvez, nacido en Santa Fe el 12 de diciembre de 1852. Quien le dio este nombre teniendo en cuenta la gran cantidad de sauces de origen crespo o criollo que existían en el lugar. Se sitúa a orillas del río Coronda y a la vera de la Ruta Nacional Nº 11, en tierras que fueron conocidas por los españoles desde el inicio de la conquista emprendida a través del río de la Plata, cuando los hombres de la poderosa Armada de Don Pedro de Mendoza eran diezmados día a día por el hambre, el ataque de los indígenas y toda clase de miserias. Estamos en un lugar mítico lo que es aquí de Sauce Viejo, porque todos los enero de cada año se viene a celebrar aquí, en este lugar donde estamos nosotros, el Festival del Canto y el Pescador. Un festival que lleva más de 30 años, creo si no me equivoco en 20 o 24 se cumplieron 38 años que se lleva consecutivamente el festival. A una vez por alguna que otra razón se tuvo que trasladar, más que nada por el tema de inundaciones, pero generalmente siempre en enero venís aquí y vas a ver festival y terrible. Viene gente de todos lados, esta olla se llena completamente de gente, es un lugar hermoso para venir a disfrutar. Y son tres noches, este año fueron tres noches, generalmente siempre son cinco o seis noches. Bueno, no estamos viviendo una economía del todo agradable en la Argentina, pero bueno, se hicieron tres noches lo que fue este 20-24, pero generalmente siempre son entre cinco y seis noches que aquí en enero venís y la vas a pasar espectacular viendo folclore y a la vez de a poco van integrando otro tipo de música, porque este año no solo hubo folclore, sino que también vinieron otras bandas. Hay un conjunto, un conjunto de todo como para que la música se vaya unificando y haya un poco, digamos, de diversidad, de diversidad de edades para venir a disfrutar este festival. Excelente lugar para venir a disfrutar en familia. Una de las festividades más importantes que se llevan a cabo en Sauce Viejo es la fiesta del pescador, en el mes de enero de cada año. Antiguos documentos escritos de la época hispana, comprendidos entre 1627 y 1772, al referirse a estas tierras la denominaban el paradero de los Calmis. Antiguos pobladores de Sauce Viejo recuerdan que hasta fines de 1920, tribus aborígenes estuvieron paraderos esporádicos en nuestra localidad. ¿Listo? Bueno, nos encontramos en la plaza principal de la localidad de Sauce Viejo, una plaza muy pequeña, muy chica. Me la hacía un poquito más grande, que iba a estar un poco más grande, pero la verdad que no la encontramos del todo en buen estado, ¿sí? La vemos un poco deteriorada, debería estar, para mi punto de vista, mucho mejor y sin embargo la notamos con un par de... de falta de arreglo, como que están muy bien abajo. Se ve que está en restauración porque le están haciendo un par de cosas, pero no está en el mejor estado que nosotros hubiéramos querido encontrarla. De todas maneras, insisto, es una plaza muy, muy pequeña aquí en Sauce Viejo. Hoy la localidad de Sauce Viejo cuenta con alrededor de casi 9.000 habitantes, lo que representa un crecimiento del 15% del censo anterior. Una de las particularidades que tiene la localidad de Sauce Viejo es poder venir a disfrutar del pescado, los comedores pescado. Hay una cantidad de comedores pescado muy interesante, por ejemplo el que tenemos aquí atrás y hay un par más, lógicamente. Es otro atractivo que tiene la localidad de Sauce Viejo. Vos podés venir con tu familia, sobre todo porque son tenedores libres. Hay una gran diversidad de menú de pescado, arrancando con empanaditas, con un par de cosas, llegando hasta el pescado de la parrilla. La verdad es que es excelente. Hemos tenido la oportunidad de venir a uno de los otros bares aquí, restaurantes de pescado y son excelentes. Aquellas personas que no han tenido la oportunidad de venir a conocer lo que son los restaurantes, tenedores libres de lo que es pescado, que es en Sauce Viejo, no se lo pierdan, acérquense porque realmente vale la pena. Y a precios que no son tan, tan disparatados. Esta localidad también cuenta con 17 parajes, de los cuales algunos son muy importantes. Bueno gente, estamos llegando al final de lo que es el video de la localidad de Sauce Viejo, una localidad muy pequeña, muy chica, pero interesante. Tiene un par de cosas interesantes, sobre todo la parte turística, sobre todo la parte de la pesca, comedores de pescado, algunas que otras cosas que hemos encontrado. La verdad que es interesante, sobre todo hay un gran movimiento con lo que es la parte del aeropuerto de Sauce Viejo, que si bien está alejado de lo que es esta localidad, está bastante alejado, capaz que quizás unos 5 kilómetros, es lo más cercano cuando vos te tomás un avión para llegar aquí a lo que es la localidad de Santa Fe y de ahí trasladarte a Santa Fe Capital. Estamos a la vela de la Ruta 11, muy cerquita, ya de lo que es, alejándonos un poquito de lo que es Sauce Viejo, la parte final, la parte sur de Sauce Viejo, donde está el cementerio municipal. Y bueno, y de aquí hacemos la despedida de este video. Espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado como nosotros recorrer en un día de calor aquí en la provincia de Santa Fe, precisamente en Sauce Viejo. Pero bueno, dentro de todo un calor demasiado agradable, te pones en la sombra y es soportable. Así que nos estamos viendo en un próximo video del canal aquí en Siempre Gasoleros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!